El Ministerio de Relaciones Exteriores de China ha afirmado que la Declaración de Doha pone de relieve que la postura de China respecto al Mar Melional de China está ganando terreno ante la comunidad internacional. La Declaración de Doha demuestra que los países árabes apoyan los esfuerzos de China para resolver de forma pacífica las diferencias territoriales y marítimas con ciertas naciones mediante el diálogo y la negociación amistosa. También puntualiza que la comunidad internacional debe respetar los derechos de los países soberanos y de los signatarios de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar en lo que respecta a abordar las disputas a su propio modo. La Declaración Conjunta acepta la postura coherente de China respecto al asunto del Mar Meridional de China. El documento, junto con las recientes declaraciones de varios otros países, demuestra que las demandas de China están ganando respaldo de cada vez más naciones.